Hola, hola, ¿qué tal cuponeras y cuponeros? ¿Cómo están? Bienvenidos a un videito más. Me encuentro aquí en la tienda de Family Dólar. Y bueno, chicas, también en esta tienda vamos a poder estar aprovechando unas excelentes ofertas, al igual que en la tienda de Dólar General, ¿ok? El primer producto que les quiero mostrar va a ser un Body Wash. De hecho, en esta tienda están un poquito más baratos ahorita. Marca que está en 9, entonces déjenme escanear rapidito. Las que tienen todavía por ahí su reembolso en Amazon Alexa, en Shopping, igual pueden aprovechar el reembolso, ¿ok? Déjenme entrar a la aplicación. No me quería agarrar, ¿ok? Ya ven que está bien rara la aplicación. Bueno, miren, creo que ya no están en 9, ¿ok? Si checan, aquí dice que está en 9. Pero déjenme ver cuándo se terminó. Pues aquí dice que se va a terminar hasta el día 24 de Octubre. Entonces, pues, no sé por qué razón no me esté saliendo el 9. Ese según es el precio, ¿ok? De 10.50. Bueno, pues creo que no está en 9. Y de hecho no es el 24, es el 28 el día que según lo van a quitar. Pero bueno, vamos a hacer la oferta como esté aquí, ¿ok? Entonces, precio de 10.50 menos, aquí al momento de escanear aparece este cupón de 3, ¿ok? Chicas, entonces menos los 3 dólares del cupón digital, nos queda por 7 dólares con 50 centavos. Y me voy a Shopping. Yo ya recibí el reembolso, ¿ok? Pero igual, ahí va a aparecer la palomita. Cuando aparece la X es porque pues no quiere mostrar el reembolso, pero yo sé que sí está calificando para este. Por ahí alguien, alguna de ustedes me compartió, me comentó que ahí está, miren la palomita. De que al momento de pedir el reembolso no quería. Pero, chicas, ustedes escaneen, escaneen hasta que les aparezca, ¿ok? Entonces, ahí están los 3 dólares. Yo ya lo recibí, ¿ok? El día de ayer yo estuve recibiendo, por aquí se los muestro. El día 18, ¿ok? Entonces, pues descuento esos 3 dólares del reembolso. Al final la compra me queda por 4 dólares con 50 centavos, ¿ok? Que está buena. Esta es la única manera de agarrarlos, pues, más económicos en esta tienda. Ya que, pues, aquí en esta tienda, aunque tengamos otros cupones digitales, no se van a combinar. Igual que en dólar general. También, chicas, otro producto que vamos a poder estar aprovechando bien económicos van a ser los productos del 3M. Déjenme buscar acondicionador y shampoo. Ok, acondicionador. Acá hasta arriba están el acondicionador y shampoo, ¿ok? Si ustedes quieren agarrar dos acondicionadores, dos shampoos, es como ustedes gusten, ¿ok? Ok, entonces, para estos. Ahí, abrí la aplicación de Shopmium en lugar de la de Family Dólar. Bueno. Precio de 6 dólares, cupón digital de 4 dólares de descuento en la compra de dos, ¿ok? Entonces, 6 dólares en los 12 meses, un total de 12, menos los 4 del cupón digital, nos quedan por 8 dólares, ¿ok? Más aparte, si tienen la aplicación de Shopmium, igual nos van a estar reembolsando ahí, ¿ok? Se activó la oferta y son 4 dólares en la compra de dos. Ahí dicen que tienda no está disponible, ¿ok? La oferta, el reembolso, entonces, descuento esos 4 dólares también del reembolso de Shopmium. Al final nos queda por solamente 4 dólares o dividido entre los dos por 2 dólares cada uno, ¿ok, chicas? Para poder aprovecharlo en 2 dólares cada uno, la verdad es que, pues, estos productos son caros y es difícil a veces de conseguir. Entonces, pues, ahorita es una muy, muy buena opción, una muy buena oportunidad, pues, para agarrarlos económicos. También tenemos nuevamente un cupón para los rastrillos de esta marca, chicas. Si ustedes los encuentran, tal vez todavía estén a mitad de precio, aquí ya no hay nada, ya no hay ninguno. Son las navajas y también es el rastrillo. Entonces, de esos dos estaban a mitad de precio. Yo estoy hablando de hace ya meses, hace semanas. Entonces, si los encuentran, igual los van a escanear. Y si en caso de que los encuentren y estén a mitad de precio con este cuponcito, pues, les va a quedar gratis, ¿ok? También aquí, chicas, van a poder estar aprovechando los dos, los desodorantes que les mostré también para dólar general. Creo que aquí igual tienen el mismo precio de $7, ¿ok? Entonces, voy a escanear. Ahí está, precio de $7. Y está este cupón digital de $2 de descuento en la compra de uno. Entonces, $7 menos los $2 del cupón digital. Nos queda por $5, ¿ok? Yo en Shopmium todavía no he comprado esto, chicas. A mí me gusta más esperar mejor para el día sábado. Así que en Shopmium todavía tengo por ahí mi reembolso. Y está este reembolso de $2 en la compra de uno. Lo descuento de los $5 que teníamos. Y al final nos queda por solamente $3, ¿ok? De $7 ahorita lo vamos a poder estar aprovechando por solamente $3. El aroma que gusten. Como les digo, yo nada más a veces agarro los productos para mostrárselos. Ya el día sábado, ojalá tenga tiempo, chicas, para poderme, pues, conectar. Para poder hacerles un en vivo y mostrarles, pues, las compras que realizo. También, chicas, les quiero mostrar una oferta para los productos de L'Oreal. Creo que esos los vi en otro lado. Entonces, oh, miren, van a ser de estos. De L'Elvib. Estos son los que les he mostrado que están en liquidación. Creo que por allá vi el otro. Pero mientras voy a agregar uno. Pero van a tener ustedes que agregar la cantidad de dos, ¿ok? Entonces, precio de $4.50. Y este es este cupón digital de $3 de descuento en la compra de dos. En los dos se me hace un total de $9. Menos los $3 del cupón digital. Me quedan $6 a pagar. Así van a pagar, chicas, $6. Pero para las que, pues, tenemos las aplicaciones de reembolsos. Que, por cierto, son muy buenas, chicas. Si no las tienen, pues, las invito a que, pues, la descarguen totalmente gratis, ¿ok? Entonces, hay un reembolso de $3 también en la compra de dos. La oferta no está disponible en Kroger. Creo que en dólar general igual está todavía ese cupón. Yo ya no lo tengo porque el fin de semana pasado lo estuve yo agarrando. Por eso es que no les muestro oferta y por eso es que tampoco les mostré en los planes de compras, pues, ese shampoo ya les grabé y no se los mostré. Pero quien lo tenga igual lo puede incluir ahí, ¿ok? Y les digo yo, a veces les digo yo, les voy a mostrar a los cupones que yo tengo, ¿ok? Entonces, de los $6 que nos quedan, descuento los $3 del reembolso de Shopmium. Al final nos toca pagar solamente $3, ¿ok? Y solamente $3, chicas, quien quiera aprovecharlo. Igual ya casi es sábado, entonces, si se quieren esperar mejor para el sábado, ahorita voy a buscar el otro. Creo que sí sé dónde está, pero ahorita nada más agregó ese. Nada más acuérdense que tienen que ser dos. Otro producto que les quiero mostrar va a ser uno de él. Va a ser uno de El Garnier. Va a ser un tinte, ¿ok? Y va a ser cualquiera de estos, pero yo voy a agarrar este de $5, ¿ok? Este hay uno. Dejenme mover aquí. Hay uno que está como por $2.50. Les quedaría por $0.50 centavos con el cupón digital, pero yo no lo encontré. Ahorita les voy a mostrar, ¿ok? Voy a escanear primero este. Este tiene el precio de $5 y está un cupón digital de $2 de descuento en la compra de uno, ¿ok? Entonces, $5 menos $2 nos va a quedar por $3, ¿ok? Entonces, miren. El que les quería buscar yo es este. Entro aquí al cupón y aquí muestra los que califican. Los productos que califican nos sale aquí la imagen. Hay uno de $2.50 y uno de $4. Hay varios de $4, ¿ok? Ahorita voy a dar otra buscadita por ahí a ver si los encuentro, pero el único más económico que encontré fue este de $5, ¿ok? Si ustedes buscan y encuentran esos de $2.50, solamente les va a quedar por $0.50. Si encuentran el de $4, les va a quedar por $1.50, ¿ok? Bueno, chicas, ya di otra buscadita y no los encontré. Ando escanando por ahí varios y no los encontré. Entonces, pues, quien los encuentre, aprovechelos, ¿ok? Y bueno, pues, aquí están estas buenísimas ofertas para que puedan aprovechar en esta tienda para quien no tenga la tienda de dólar general. Igual a esta tienda ya saben las ofertas que les muestro en dólar general. A veces no tengo tiempo, chicas, de grabarlas también en esta tienda, pero ya saben que igual casi siempre las ofertas que les muestro ya las pueden realizar aquí. Y bueno, cuponeras, cuponeros, espero que puedan aprovechar estos productos que tienen un excelente descuento. Yo los dejo, nos vemos en otro próximo videito. Que Dios los bendiga a todos. Bye.